Cómo arreglar cuando la plantilla de CapCut no se muestra en TikTok. Hola a todos, en este video te voy a enseñar qué es lo que puedes hacer para utilizar una plantilla de CapCut y mandarla directamente a un video de TikTok. Para ello, lo primero que vamos a hacer será entrar en la aplicación de CapCut y una vez estando aquí en el menú principal, vamos a presionar en AutoCut para crear una plantilla. Y después lo que va a ocurrir es de que se va a mostrar nuestra galería de fotos y videos. Tú vas a seleccionar alguna foto y presionas en Siguiente. Esperamos que se cargue. Ahora seleccionamos alguna plantilla de la parte de abajo y presionamos el botón de Exportar. Cuando hagamos esto vamos a encontrar dos opciones, Exportar normal y Exportar sin marca de agua directamente a TikTok. Presionamos aquí. Y ahora esperamos. Y listo, hemos llegado de manera automática a TikTok. Ahora podemos editar el video, agregar stickers, texto, filtros, entre otras cosas. Pero suponiendo que ya terminamos de agregar todos esos detalles, presionamos en Siguiente. Por último tenemos dos opciones. Podemos decidir si queremos publicarlo o guardarlo en los borradores. Así de fácil es como puedes utilizar una plantilla de CapCut. Vas a entrar aquí en la aplicación. Me voy a regresar. Vas a entrar en tus plantillas. La vas a poder exportar. Simplemente presionando aquí, Exportar. Y luego la mandas a TikTok. Es un proceso bastante sencillo. Si por algún motivo CapCut no te permite hacer esto, yo te recomiendo que entres a la Play Store. Busques la aplicación. Y verifiques que tengas la versión más reciente. Ya que si te dice el botón Actualizar, significa que no tienes la versión más nueva. Y por lo tanto a veces puede estar fallando o simplemente puede que no tenga esta opción. Y bien, eso fue todo por este video. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios. Adios.